Buenas tardes a todos, esta primera canción que voy a cantar es de Celeros en el Nuevo Vida. Para todos ustedes, ustedes lo existen. 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 Esta próxima canción que voy a cantar es una de Isabel Pantoja y se llama Así fue y estoy de que ustedes lo existen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!